Cuando anochezca, te esperaré Quiero volverte loco esta noche Con la luna llena, te esperaré Hoy morirás entre mis brazos Nunca soñaste algo igual When you're near me, I close my eyes I want to feel you by my side When you kiss me, I close my eyes Want you by my side When I realize, there's no telling lies And I know we're one in a lifetime Making love to you, every time it's new You know you're more than in a lifetime Toma tu cuerpo temblará Pero esta vez es realidad Aunque tiempo pase, nunca, nunca lo olvidarás Que sea solo una vez Toma tu cuerpo temblará 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 Everytime it's new Need you more than once in a lifetime Toma tu cuerpo temblará Toma tu cuerpo temblará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!